La segunda Feria Popular Transfeminista se va a realizar el día sábado 9 de septiembre en el gimnasio de la escuela número 3. ¿Cuál es el objetivo de esta feria y quiénes son los que estarían participando? Bueno, de la Feria Popular Transfeminista van a participar artesanas y mujeres emprendedoras y el objetivo es poder visibilizar y dar a conocer aquellos emprendimientos locales de mujeres y disidencias de la ciudad. ¿Quiénes pueden participar? ¿Esta es una feria abierta al público? Sí, es una feria abierta al público. Durante toda la feria van a estar sucediendo algunas actividades artísticas de artistas de la ciudad, locales. También habrá un espacio de infancias para quienes asistan con sus niños y niñas. ¿En este espacio se brindará más que nada un intercambio de compradores y vendedores o también se realizarán charlas para informar a la comunidad? Sí, el objetivo principal de la feria además es dar a conocer nuestra escuela popular. También que conozcan y puedan conocer la propuesta que tiene la escuela, los talleres que se vienen dando los días sábados. ¿Cuál es el balance que realizan teniendo en cuenta que esta va a ser la segunda edición de esta Feria Popular Transfeminista? Como escuela popular de géneros, el balance que realizamos en relación a la primera feria es el importante crecimiento de feriantes que se han anotado en esta oportunidad. Casi hemos duplicado el número de feriantes y con mucha alegría encaramos la segunda edición. ¿Cómo pueden hacer vecinos y vecinas que quieran participar en las próximas ferias y por qué no también conocer las actividades que se realizan de la escuela popular de géneros para encontrarlo a través de redes sociales, por ejemplo? Bueno, en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Escuela Popular de Género, Disidencias, Masculinidades y Cambio Social. Ahí vamos a estar promocionando todas las actividades, los talleres que damos los días sábados y también una posible tercera edición de la feria. Y bueno, que estén atentos a las redes para poder inscribirse y participar. ¿Se han completado los cupos para poder participar en esta segunda edición como feriantes? Sí, actualmente los cupos están completos.